CDPEC presenta Marketing, Administración, Tecnología Es lo que necesitas en tu negocio El que tenga tienda, te da toda esa información Iniciamos Hola, soy Abigail Fragoso Les hablaré de planeación estratégica Y las herramientas tecnológicas Que pueden aplicar para hacer crecer su negocio Buenos días, buenos días Estamos iniciando Este es su programa El que tenga tienda Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México A través de Unerradio.mx Grupo Unemedios Comunicación que trasciende Síganos por unerradio.mx Buenos días a todos Les agradecemos el placer De que nos puedan escuchar Ese es el placer de que nos puedan escuchar, Abigail Así es, solamente el radio lo tiene El día de hoy Porque ayer no nos escucharon Es verdad, a todos los que nos escribieron A las redes sociales Estaban muy preocupados Porque el día de ayer no nos escucharon Así es, nos dijeron que qué pasó Que si se incendió unerradio Que si se fue la luz Así es, que qué había pasado Que se había temblado En la Ciudad de México Exactamente Que por qué no teníamos programa en vivo Y por qué pura música Sí, así es Entonces, hubo reclamos A través de las redes sociales Pero ya estamos de regreso Y no, la verdad es que el placer Es para nosotros El poder acompañarles a través de esta hora Mi nombre es Víctor Ramírez Y el día de hoy Pues por aquí me acompañan Dos de las bellezas de UNERradio Abigail Fragoso Buenos días La maestra Buenos días Vic Buenos días a todos los que nos escuchan Ayer pues no nos escuchamos Pero hoy sí Hoy nos podemos escuchar Y va a ser doble Hoy de once a doce No, no es cierto De diez a once Ahorita nos habla el productor Y nos cancela el asunto Hoy vamos a recuperar el tiempo perdido Hoy otra vez el productor pone música Así es Naye, buenos días Hola Bueno, el día de hoy Tenemos un programa especial Abigail Así es Vic Hoy tenemos pues por fin Este El tema que siempre nos han pedido No nada más aquí En este El que tenga tienda Sino también en el diplomado Del pequeño comercio Profundizar Un poquito respecto Pues a toda la parte legal Que envuelve el negocio El día de hoy Pudimos coincidir en las En las agendas Pues por aquí Con nuestro Nuestro invitado Que pues el día de hoy Nos acompaña Y la verdad es que pues también Es un placer El poderlo tener aquí En la cabina De UNERADIO Aquí en la mesa Del que tenga tienda La verdad creo que Nos va a sacar muchas dudas Y la verdad invitamos A nuestros amigos radioescuchas No, nos va a sacar de dudas ¿Nos va a sacar dudas? Sí, dudas ya tenemos Pues ya las tengo Pero las va a sacar Las va a sacar ¿Se van a ir? Sí, exactamente Nos va a sacar las dudas Entonces invitamos A nuestros radioescuchas Que nos puedan escribir Cualquier duda que tengan Acerca de cuestiones legales Acerca de derecho mercantil Pues él es el especialista Es el maestro en derecho Luis Enrique Nava Caballero ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Víctor? Muchas gracias por invitarme Como dices es un placer Poder estar aquí con ustedes Un placer poder llegar A todos los que nos están escuchando Y pues bueno Con mucho gusto Todas sus dudas ¿No? Todo lo que quieran resolver Lo que no sepa Se los invento No se preocupe Perfecto Bueno pues entonces Ahí lo tenemos todo listo Así es Exactamente Tenemos la computadora lista Para lo que no sepamos Aquí Sí No, no, no Cómo no Está todo listo Creo que el día de hoy Vamos a tener un gran programa Vamos a platicar acerca De lo que es el comercio informal Pero pues vamos a hablar Principalmente En el tema central Del que tenga tienda Vamos a hablar De lo que sería La constitución De sociedades mercantiles Ya cuando los negocios Nuestros negocios Van creciendo Que es lo que hemos venido Tratando En todas las emisiones Que tenemos En el que tenga tienda De un crecimiento Sostenido en el negocio Y en el momento En que ya creció el negocio Y tal vez haya la necesidad De asociarte con alguien Pero esos pasos ¿Cómo se dan? Y pues el día de hoy Nuestro invitado Pues nos va a decir Cómo se va a hacer Gracias Luis Por estar con nosotros Gracias a ustedes Y pues bueno Sin más preámbulo Vamos a iniciar Este es su programa El que tenga tienda Iniciamos su programa El que tenga tienda Pues el día de hoy Que tenemos una situación Atípica En la Ciudad de México Con respecto a lo que es La contaminación No sé si ustedes Vienen un poco Afectados Digo Por si se nos sale Alguna cuestión Rara extraña Un grito O algo así Creo que pues esta parte Ha estado Pues un poquito complicado ¿No? Estos días Lleva todo el fin de semana Fin de semana De hecho Bueno Este Ya habíamos comentado Que yo vivo por El poniente de la Ciudad de México Y en las grandes alturas Y en las grandes alturas Y la verdad Es que si se observa Una masa Densa De humo gris Sin tener en cuenta Que hubo dos incendios Allá por donde yo vivo Bueno Por allá Pero el fin de semana Hubo como 13, 14 incendios En la Ciudad Exactamente Entonces pues sí La verdad es que Ojo lloroso Nariz irritada Garganta irritada Es lo que yo traigo ahorita Precisamente O sea por eso les decía Luis ¿Cómo te has sentido En estos días? Sí Fíjate que yo siempre He sido alérgico ¿No? A varias cosas En el medio ambiente Y estos días Es el momento De decirle a todos Ellos sienten Lo que yo siento Toda mi vida Ándale Todo el mundo anda con tos Anda congestionado La verdad es que Se nota en el ambiente Que la contaminación Es bastante densa Sí La contaminación Es bastante densa Y pues bueno Pues ni modo Diría pues diría Cristina Pacheco Aquí nos tocó vivir Exactamente Pues sí La verdad es que Hay 29 estaciones De monitoreo En la Ciudad de México 26 de ellas Están funcionando 3 de ellas Están en mantenimiento Pero aquí hay algo Muy importante En la parte De lo que es Nesa Que es donde estamos Nosotros Nesa E Iztapalapa Son los lugares Que más contaminados Están Por si no lo sabían Y para que sientan Más feo Así es Entonces pues también Habría que hacer algo Como sociedad Pues el cuidar Más el medio ambiente Dirían por ahí Planta un arbolito Riegan unas plantas No sé Como que toda la parte verde Ecológica Hay que ponerle más cuidado Más atención Porque finalmente Los árboles Y todas las plantas Son los pulmones De toda la ciudad Así es La verdad es que Siempre hemos platicado Aquí en el que tenga tienda Esa parte ecológica Que debemos de hacer Nuestra parte Cada quien debemos de poner Nuestro granito de arena Y pues creo que Si no lo hacemos Esto pues va a ser ya Un sentir de todos los días Y ya es cada vez En más ciudades Desafortunadamente Ya no únicamente Es la Ciudad de México Sino pues ya hablamos De Monterrey Y Guadalajara Que incluso llegan A tener niveles Más altos de contaminación Que la Ciudad de México Así es Entonces empiezan Por ahí las ciudades Industrializadas Puebla y demás Empiezan también A tener ya sus reacciones Luis Sí, es correcto Fíjate que Pequeños cambios Que todos podemos hacer En nuestra casa A veces Parecen insignificantes Pero Cuando empezamos a hacer Muchos Los que lo hacemos El cambio va a ser Este Importante Desde Tratar de dejar Usar bolsas de plástico ¿No? Cosas no recicladas Que tú puedas hacer En tu casa Este No sé Reutilizar Todo el material Que tú puedas Tratar de consumir En la medida de lo posible ¿No? La menor cantidad De contaminantes Ayudas Ayudas tú A que pues No podemos Disminuir el daño Ya hecho Pero por lo menos No aumentarlo ¿No? Sí, claro Sí, la verdad es que Podemos hacer grandes Y ojalá que lo hagamos Digo, el día de hoy Salió esta parte Porque sí Se siente la afectación En nariz En garganta En ojos Y la verdad es que sí Yo creo que hasta Llega el momento Hasta que en cuestión física Yo creo que se llega A sentir Te cansas Sí, efectivamente Si haces actividad física El estar afuera Te cuesta trabajo respirar Sí, a mí me pasó Por ejemplo El viernes Saliendo de aquí Del trabajo Llego a mi casa Como todo relajado Me salgo a correr Un rato No, o sea No pude ni aguantar 15 minutos Porque de verdad Que los pulmones Era así como si Hubiera yo corrido 5 kilómetros Y regresaste corriendo A tu casa Y regresé corriendo A mi casa No, regresé Regresé Caminando lentamente Porque los pulmones Se me van a reventar Aquí Bueno Bueno, pues sí Entonces todos Tenemos que hacer algo Por esta situación Digo, aquí Las personas que nos escuchan A lo largo y ancho De la República Mexicana Que tal vez están en provincia Viendo un cielo azul profundo Ahorita con la salida del sol Qué envidia, por cierto Qué envidia Pero pues bueno Sí es importante Que comentemos esta situación No, y de hecho Ya aquí en una nota Del Universal A propósito Van 23 incendios En la Ciudad de México Bueno, al día de hoy A lo que va al día de hoy No, hombre Bueno, pues hay que tener Mucho cuidado Y la verdad es que Pues si esa Esa colillita de cigarro Que llegan a tirar Los fumadores Este, pues puede ser Muy, muy peligrosa Habría que ver Cuántos de esos 23 incendios Fueron causados Por esa situación O por otro tipo De descuido humano Pero la verdad es que Cuando es por descuido humano Pues no, no se vale Bueno, también No está padre También hay que tener en cuenta Que hay temperaturas muy altas Aquí en la Ciudad de México Sí, sí, sí O sea Y que son derivadas De la misma contaminación Exactamente, todo lleva a lo mismo Y aquí entra la parte Del llamado efecto lupa A través de los cristales Y que llega el sol Y de repente puede prender Pues pastos secos Con hojas Y el efecto invernadero Obviamente química Y física elemental De la mayor concentración De calor Pues los gases y alborato Así es, exactamente Entonces, pues bueno Ahí está Este año es atípico En la parte de calores Y demás Y pues lo vamos a sufrir Pero bueno Pues ahí está Vamos a platicar De lo que A lo que nos atañe El día de hoy La parte mercantil La parte Pues vamos a empezar Con la parte informal Abigail ¿Qué te parece? Pues el comercio informal Se define como el intercambio económico Que se realiza De manera irregular Y oculto Entonces vamos a empezar A hablar de lo que sería La parte informal El Pues ahora sí Que el Comercio informal Y cuáles son Pues sí llega a haber beneficios Vamos a hablar Que son beneficios Pero la verdad es que Pues son muy pocos Con respecto a todo Lo que serían Las desventajas De lo que sería La parte En la parte mercantil Y en la parte Pues económica Al país Así está Tiene un gran impacto Este sector Tanto la parte informal Como la parte informal Sabemos que bueno Es uno de los grandes Sectores A nivel Inclusive mundial Que se mueve En la economía Pero qué les parece Si vamos primero A definir Qué es comercio Ok Empezamos en orden Del asunto Vamos en orden Exactamente Dice que comercio Se denomina Como la actividad Socio-económica Consistente En el intercambio De algunos materiales Que sean libres En el mercado De compra Y venta De bienes Y servicios Sea para su uso Para su venta O para su transformación Ok Y de esto Se derivan los dos Lo que sería Comercio formal Y comercio informal Que el día de hoy Va a ser el tema Que vamos a estar tratando Así es como comercio informal Contra el informal Así es Entonces A ver ¿Puedes comentar Del comercio formal? ¿Cuál es la definición? El comercio formal Es aquel que se rige Bajo las normas De comercio del país En donde se efectúa Por lo cual Se ampara En los estatus Legales vigentes Aquí vemos la parte legal El comercio formal Requiere de reglas Más claras Y más justas Para desarrollar Su actividad Es aquel Que está registrado Ante las autoridades Y que reportan Sus movimientos económicos Pueden ser Personas físicas O personas morales Con actividad Empresarial Y que cuentan Con un local Comercial Una marca Y una razón social O nombre Bueno pues Esta parte del comercio informal Es lo que vamos a estar tratando El día de hoy Con pues Nuestro maestro En derecho maestro Porque si estudió No maestro Como la maestra Elbester Que ya no estudió ¿Verdad? Él si estudió Es por cierto Cabe mencionar Que es maestro En derecho ¿Es derecho mercantil? Derecho a las empresas Maestro en derecho En las empresas Por la ANAWAC Y licenciado en derecho Por la Universidad Nacional Autónoma de México La gloriosa Universidad Autónoma Así es La UNAM Así entonces Pues bueno Ahí está el dato Entonces vamos a platicar Del comercio Y del comercio formal ¿Qué nos puedes decir Del comercio formal? Ok pues mira Déjame te platico Una historia Durante un tiempo Estuve yo viviendo En León ¿No? En Guanajuato Ajá Y Cuando yo entré A ofrecer Mis servicios ¿No? Mercantiles Corporativos Me di cuenta Que en León Los negocios Eran muy grandes Allá la industria Zapatera La industria De calzado Y de piel Es muy grande Sí Pero es Extremadamente informal Llegaban de repente Un proveedor Que vendía el calzado ¿No? Y decía Oye ¿Sabes qué? Quiero vender Cien mil pares De zapatos Y el comprador Y decía Ah sí, sí Mira Me interesa ¿Cuánto va a ser? Cincuenta mil pesos Ok aquí están Y se daban en el efectivo Y el trato Todo era hablado No había registros De nada Simplemente Yo confío en ti Aquí están los pares Aquí está tu dinero Eso es informal ¿No? Y estamos hablando De niveles grandes De negocio Cuando ya nos metemos Al nivel formal De los negocios Es cuando tú ya le das Una estructura legal A todo lo que estás haciendo A tu comercio Desde establecerte legalmente Hasta que tus operaciones Estén respaldadas Por algún tipo de contrato ¿No? Entonces eso a ti Te da la verdad Te da certeza Te da seguridad Que si llega a suceder Algún tipo de problema Tienes como defenderte Tienes como ampararte ¿No? Tienes como tú reclamar ¿No? El derecho Que se te está afectando Ok Bueno pues es una De las ventajas Del comercio formal Así es Entonces en el informal Recordemos que es una Actividad irregular El comercio informal Es una actividad Irregular Y oculta Esta prácticamente Porque pues está A la sombra De lo que decíamos Ahorita A la sombra De lo que es la ley Es irregular Porque no sigue Los procesos fiscales Y de permisos Requeridos por las autoridades Para ejercer Esta actividad Y oculto Porque es Cuantificar Pues no se puede Cuantificar claramente Para pues para un estudio Aunque esto no quiera decir Que el comercio informal No pague nada Por su ocupación Aquí viene la parte Pues sí La parte que sigue siendo informal Sigue siendo irregular Sigue siendo parte Fuera de la ley Las cuotas Que te llegan a cobrar Los mismos líderes De lo que tú quieras Tianguistas ¿No? Líderes comerciales Sí por supuesto La verdad es que Todo esto Desde el comercio formal Es también una Pues una Una ciencia de estudiar Porque Quién sabe cómo De alguna manera Terminan Los líderes De los líderes De comerciantes Terminan en la política Terminan siendo diputados Y lo hemos visto Hemos visto varios de ellos Que terminan en la En la política Impuestos Impuestos de decisión Del país Impuestos importantes ¿No? Sobre la economía Y sobre todo Las empresas del país Así es Sí la verdad es que Pues sí Sí está así Como que complicado El asunto ¿No? Pero bueno La verdad es que Lo ideal siempre va a ser Estar del lado Del lado formal ¿No? Así es Y de hecho Bueno Hay ventajas En el que tú tengas O el que tú cuentes Con un comercio formal Y una de esas ventajas Bueno ya Nos las había platicado Otras son garantía Que se le pueden dar A los productos Muchas veces Esta parte de una garantía No la exigimos Como consumidores Pero un comercio formal Tiene pues También la obligación De ofrecerte Esta garantía Y sobre todo Que pues obviamente Con esto Vas a poder atraer A más clientes Sí Aquí también como vivencia Pues de alguna manera Todos Todos hemos comprado En el comercio informal Todos Todos Creeríamos Que el comercio Que el comercio formal Que el comercio formal Pues de verdad Sería para personas Que no tienen estudios Y no Hay personas Con una carrera Con una licenciatura Incluso hay personas Con una maestría En el comercio informal ¿Por qué? Pues porque de repente Vieron la oportunidad Y se dieron cuenta Que tal vez El mercado laboral No les daba esa parte ¿Vale? Pero bueno Vamos a una canción Y regresamos a platicar de esto El día de hoy Nos quedamos con esta La primera canción Que es de Ricky Martin Se llama Dame Más Regresamos a este programa El que tenga tienda Continuamos en este programa El que tenga tienda Escuchamos a Ricky Martin Con Dame Más Algo movidito Para iniciar esta semana Abigail Pues sí Porque prácticamente Hoy iniciamos la semana Hoy iniciamos la semana Hoy es lunes para nosotros Lunes bis Exactamente No, pero bueno Vamos iniciando Con toda la actitud Y pues el día de hoy Estamos platicando Con Luis Enrique Nava Caballero Maestro en Derecho De Empresas Y pues va en un placer El poder tenerlo Y estamos platicando Acerca de lo que es El comercio informal Para después pasar A que nos hable De lo que es el comercio formal Y todo lo que son Las ventajas Acerca de lo que podemos Obtener legalmente ¿Vale? Entonces platicábamos Que esta actividad Y la actividad informal Pues se da por cuestiones laborales Y por cuestiones económicas ¿No? Que desafortunadamente En México El 45% de la población Aproximadamente Datos del Inegi Nos refleja Que pues que están En pobreza De personas El 45% Entonces pues de alguna manera Las llamadas Le pongo entre comillas ¿No? Las llamadas ventajas Del comercio informal Una de ellas es Pues es la parte económica ¿No? Que habíamos platicado A Vida Así es la parte económica Y también una de ellas Es porque Muchas veces El negocio se hereda Son negocios familiares Que se van heredando Y la forma La forma de trabajo Cómo se trabaja Cómo se administra La compra y venta De los productos Así es Pues finalmente Es cuestión también Hasta de educación ¿No? De los papás A los hijos A los nietos A los nietos Que son negocios Que se van dejando Inclusive Son negocios Que en plaza Se van dejando también ¿No? Por ejemplo En los tianguis Irregulares Así es Afuera del metro Aquí en la Ciudad de México Hay infinidad De comerciantes Ambulantes En el metro En el paradero De camiones Adentro Afuera Y por todos lados Por todos lados ¿No? Y esta parte Obviamente Lo que nos comentaba Luis En el corte comercial Que obviamente Es informal Porque no se paga impuestos Así es Era lo que ahorita Platicábamos con Luis Acerca de esto Que es un fenómeno Pues que abarca Pues prácticamente Yo creo que En todo el país Hay este tipo De comercio Sí, claro Este Es la mayoría De la gente La que Se le hace Muy Muy cómodo O le molesta Pagar impuestos Entonces Busca una manera De llevar un comercio Que no registre cuentas ¿No? Que no tenga que Rendirle cuentas a gobierno Y rendirle cuentas a nadie Al final y cabo Pues tener mayor ganancia Pero a la larga No se dan cuenta Que lejos de ser un beneficio Te puede perjudicar Sí, claro La verdad es que Decíamos Hay ciertas ventajas De esta parte Del comercio Creo que tú tenías Algo Abigail Acerca de las desventajas Las desventajas Tengo Mira Para ir en orden De ideas Tengo lo que La definición De comercio informal A ver Nos dice que se denomina Comercio informal A la actividad económica Oculta solo por razones De evasión fiscal O de control Meramente administrativo Y las desventajas O por qué se da El comercio informal Decíamos que Bueno La primera razón Es el estatus Económico La segunda Tiene que ver Con la baja Eficiencia Gubernamental Y la tercera Es la de eficiencia Cultural Que también no se No se tiene Una capacitación No se tiene Un conocimiento De las desventajas O de todos Lo que perjudica Al ser un comercio Informal Las desventajas Del comercio informal Precios más bajos Perdón Las ventajas Del comercio informal Es precios más bajos Que en el comercio formal Posibilidad de regatear En el precio Calidad aceptable En los productos Lugar accesible Para realizar las compras Se enfoca En la población Que tiene menos Recursos económicos Genera trabajo informal Para cualquier persona Las ventajas Las ventajas Que otra vez Insisto Es entre comillas Exactamente Ahora sí Las desventajas Falta de garantía En los productos Y servicios Se pueden encontrar Productos robados O piratas Ups Instalaciones Inadecuadas Falta de higiene Única forma De pago Lo que hablábamos Efectivo El estado No recibe Ingresos por impuestos La población Viola las leyes Deshumaniza A la sociedad Genera inseguridad Ciudadana Y también Contribuye A las prácticas Ilegales Bueno pues ahí está La verdad es que Las ventajas Son mínimas Y las desventajas Son bastantes Es correcto Sí Como tú dices Ventajas Entre comillas Obviamente Pudieron representar Un atractivo El tener un Comercio informal El aceptar Efectivo Vender cualquier Tipo de producto Pero pues Te expones tú Como el vendedor Como expones Al comprador Porque No sabes realmente La calidad del producto Que estás vendiendo Puedes vender Productos ilegales Inclusive Que se da muchísimo En la piratería Y bueno pues Medio de pago Único el efectivo Pues el efectivo No hay manera De que el gobierno Lleve un control Rastrearlo Es correcto Entonces pues Realmente todo el efectivo Pues es para Para el que Para el que vende ¿No? Así es Bueno pues ahí está La verdad es que sí Este El comercio informal La invitación sería Quien no esté Pues regularizado Totalmente A que pueda realizarlo ¿Cuáles serían Las ventajas Luis De poder regularizarse De tener un comercio formal Y con todos los permisos Porque hay personas Que bueno creemos Que un comercio formal Ya es el que está En un local Y no es así ¿Cierto? Es correcto Aclárame esta duda Es correcto Sí mira Tiene muchísimas ventajas Muchísimas De verdad Y quiero hacer Mucho énfasis en eso El que tú Estés regularizado Legalmente Cualquiera Que sea tu negocio ¿No? Sin importar Cual sea tu giro ¿No? Es muy importante Que lo tengas regularizado Porque Te da a ti Seguridad ¿No? Ante tus clientes Y ante el gobierno Estás respaldado Por ejemplo Una ventaja Súper importante Es que tienes acceso A préstamos de gobierno Porque Por lo menos Los últimos Diez años Que van de la administración pública Hay muchos programas De apoyo A las pymes Muchísimos De préstamos Desde 6 mil pesos Hasta préstamos De 500 mil pesos Con intereses Ridículamente bajos ¿No? Incluso hay préstamos Tan pequeños Que no cobran intereses Con un pago A un año ¿No? Pero tú no jamás Tendrías acceso a eso Si tienes un negocio Informal Tienes que tener Un negocio informal Si quieres Porque aparte Sería una ayuda Para ti Digamos que no tienes El capital Para ampliar tu tienda A lo mejor Te está empezando a ir bien Y quieres empezar a crecer Y quieres hacer cosas Pero no tienes el capital Para hacerlo El acceso A un tipo de préstamo Te pudiera dar Esa posibilidad ¿No? Así es Este ¿Cuál era la diferencia? Es decir Ya el que tiene un local Ya es Es un negocio formal No Como tú dices Tienes que contar Con todos los permisos Que se requieren Para tú poder estar operando ¿No? Que estés registrado Eso es lo que te hace Un negocio formal El que estés registrado Que cuentes con todos los permisos ¿No? Y que estés en regla Eso es lo que te convierte En un negocio formal ¿Desde qué va? Por ejemplo Tu primer 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 Este Permiso que tienes que tener Es la licencia de uso de suel El RFC El RFC No, también Paso número uno Bueno, si quiere lo vemos desde Paso número uno RFC Ah, ok Alta de hacienda RFC Alta de hacienda Tienes dos posibilidades Puede ser una persona física Con actividad empresarial O puede ser una persona moral Que serían ya las llamadas Sociedades mercantiles Es correcto Tenemos en México Dos tipos de sociedades Sociedades civiles y mercantiles Pero la verdad es que en el comercio Está enfocado mucho A las sociedades mercantiles Ok Este Esas son las personas morales ¿No? Que pueden ser integradas Por una o varias personas Incluso una persona moral Tú te registras ante hacienda ¿No? Como persona física Con actividad empresarial O como este Persona moral Ok Entonces El ya haber estado registrado Sería tu primer paso Segundo paso Tienes que tener un establecimiento ¿No? Ya sea propio O sea rentado Rentado Claro No La verdad es que eso es indistinto Tienes que contar Con ese local Saber cuál es el tipo De uso de suelo Que eso mucha gente Lo desconoce A veces Tienen un departamento Y a lo mejor El departamento Tiene una accesoria ¿No? Y ponen su tienda En la accesoria Que está en parte de casa Tiene acceso a la calle Entonces ahí venden Pero no saben Que el uso de suelo A lo mejor en esa zona Es Este Casa habitacional Así es Entonces Los multarían Por tener un negocio Tú no puedes tener un negocio Si el tipo de suelo Es casa habitación Tiene que ser un tipo de suelo Habilitado Para el local comercial ¿No? Entonces El contar con ese permiso De uso de suelo Que mucha gente Los conoce La verdad es que es muy fácil Cuesta alrededor de 750 pesos 800 pesos Más o menos No es caro ¿Esto sería Prácticamente a nivel nacional? Sí O podría variar En algunos Podría variar La verdad es que Estamos en la Ciudad de México Y los trámites Suelen ser un poquito más altos En la Ciudad de México En algunas cosas ¿Ah sí? O sea en otros lados Podría ser menor Sí, puede ser menor Esto no es nacional Toda la normatividad Que estoy haciendo Es de la Ciudad de México Ah, ok Es de la Ciudad de México Pero Realmente Los permisos varían Obviamente De entidad en entidad Sí, hay algunos permisos Adicionales Es correcto Y bueno Y también depende de tu negocio Si tu negocio Tiene un impacto Importante En el lugar En lo que estás poniendo A lo mejor vas a requerir Sí, claro Por ejemplo Un bar Exactamente Sí, un bar Necesitas hacer estudios De ruido O sea Implica muchas cosas Pero Efectivamente Ahorita en Ciudad de México El de uso de suelos Serían aproximadamente Como 750 pesos A lo mejor Digo Va variando año con año Obviamente Van aumentando Sí, claro Pero aproximadamente Exactamente Luego se tiene que hacer Una declaración de apertura De establecimiento mercantil Este es totalmente gratuito Y es en la alcaldía En la que vayas a poner Tu negocio ¿Todos estos trámites Se realizan en la alcaldía Que corresponda? La mayoría sí Por ejemplo El de uso de suelos Es en la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda Que sería en Sedubi Que ya mucha gente Lo ubica Porque Muchos trámites De la casa Se hacen en Sedubi Muchos, muchos Entonces El uso de suelo Es en Sedubi Es en Sedubi Es correcto Ok Hay veces En las que las delegaciones Tienen Algún enlace Algún enlace Es correcto Bueno, perdón Alcaldía Ahora alcaldía Sí es cierto Sí, sí, sí Ahora alcaldía Adiós delegaciones Hola alcaldía Exactamente Ok Entonces La mayoría de los Están en la alcaldía No, rara vez Te tienes que estar Desplazando a varios lados Estar obteniendo permisos Pero sí El primero Sedubi Segundo El del aviso De apertura De establecimiento mercantil Ese es gratuito Y ese sí es en la alcaldía En la alcaldía No Este, bueno Ya hablamos de Hacienda De Hacienda Pues realmente La cita será En donde Conforme a tu domicilio Que registres Donde te toque Sí, la oficina La oficina De recaudación fiscal Del SAT Hasta da este escalofrío Hasta la pusiste Como transparente Sí, no, no Pues es que No, no, no Escuchar el SAT Es que Dirían Dirían Hace algunos años No sé si ustedes Se acuerden De Lolita ¿No? Lolita no Creo que ya Creo que ya tengo Unos años de más No Es que había un comercial De Hacienda Es que ya te cayó Lolita Ah, es que Saben ¿Qué saben De chistes De chistes Económicos Y de impuestos No, de verdad Es que había unos comerciales Que decían No, es que Es que Lolita Lolita del SAT Y después Pues se quedó Esa parte Oye, es que Te va a caer Lolita ¿Eh? ¿Quién era Lolita? Pues Lolita Era una Era una Sí La que te visitaba Del SAT Es que lo venimos A visitar del SAT Soy Lolita Ándale papá Ya te caí Disculpa No, somos milenial No, pues no Bueno Ok, así era el asunto Entonces para que vean El miedo Desde cuando existe Cuando quieran Cuando quieran sentir El miedo Piensen en Hacienda Y en Lolita No, de hecho Creo que eso es algo Que hay que Quitar un poco El mito de Hacienda Todo mundo le tiene miedo A Hacienda Sí, sí, sí Exacto Todo mundo le tiene miedo A ver, platícanos Luis, acerca de esto Y quítanos nuestros miedos Fíjate Además de dudas, miedos Sí, claro Porque la verdad es que Vemos a Hacienda Como el malo del cuento Como el monstruo Que nos viene a quitar Nuestro dinero Que nos está vigilando Todo lo que hacemos Pero la verdad es que Cuando te creas Una cultura de pago De impuestos Hacienda Y aquí sí Y aquí sí Yo creo que Nadie me va a dejar Mentir Es la parte del uso De esos recursos Que no se aplican Adecuadamente O que se los robaron O que ya pasó Creo que como ciudadanos Nuestra obligación Es pagar esos impuestos Y la obligación Del gobierno Es darle una gestión Adecuada A esos recursos Así es Es correcto Sí, sí Por supuesto Entonces Y digo La verdad es que Hay muchas estrategias De ¿Cómo se llama? De deducción de impuestos O sea A veces Lejos de estar pagando impuestos Hacienda te acaba Regresando mucho Así es Sí Ahorita estaban los comerciales De Hacienda Que decían Que has tu declaración Ahora por Por el celular Hasta por el celular La podías hacer Y que si tenías devolución Colocabas Tu clave Interbancaria Y de inmediato Te devolvían tu dinero La verdad es que Es muy sencillo Depende del giro De tu negocio ¿No? Es muy importante Que todos los insumos O todos los gastos Que tú generes En pro de tu negocio Los facturas Así es ¿No? Digo varía Gastos muy generales Que son deducibles de impuestos Escuelas Colegiaturas Son deducibles de impuestos Este Gasolina Es deducible de impuestos Si tu local Requiere de A lo mejor Algún tipo de consumo De alimentos Es deducible de impuestos O sea Varía mucho Varía muchísimo Muchísimo Gastos médicos Ese es general Para todos Son deducibles de impuestos Y dentales Y dentales Es correcto Entonces Si tú empiezas a sumar Esos gastos Que a lo mejor No tenemos la cultura De pedir una factura Simplemente los gastamos Al fin y al cabo Lejos de pagar impuestos Te van a devolver Sí, claro Y porque Hay cantidades Que establece La Secretaría de Hacienda Para deducibilidad Exactamente Entonces aparte De deducibilidad Pues lo puede devolver Y esa es una ventaja Que tiene Siendo un negocio formal Que no tiene Siendo un negocio formal Sí, claro Bueno Pues bueno De alguna manera Creo que las ventajas Que estamos De las que estamos hablando Pues ya empiezan a ser Muy interesantes Con respecto A poder formalizarnos Vamos a platicar Regresando del corte Vamos a ir a un corte Pero vamos a platicar Acerca de las sociedades mercantiles Y su proceso De darlas de alta De tener una Una acta Constitutiva Un acta de nacimiento De ese De esa persona moral ¿Vale? Pues bueno Vamos a un corte comercial Y regresamos a este Su programa El que tenga tienda Tenemos una pausa Aprovecha Y atienda a tu cliente Corre Hey Atento al negocio Porque ya regresamos Bueno Pues regresamos Después de esta pausa comercial Aquí en su programa El que tenga tienda Y pues bueno Vamos a ver Nuestras redes sociales Abigail Que por ahí creo que Nos han estado escribiendo Las personas Así es Vic Nos pueden contactar Al Facebook De CDPEC Nos pueden encontrar Como CDPEC A punto C En Twitter También nos pueden encontrar Estamos como CDPEC A C A mí me pueden localizar Como Abigail Fragoso Tanto en Twitter Como en Facebook Aquí Vic ¿Dónde te pueden localizar? Me localizan en Twitter Como Víctor Ramírez Luis Tus redes sociales Por si la gente Quiere contactarte Sí Algún correo electrónico Sí Bueno El despacho que tengo Se llama Viz Concordia Viz Concordia Viz Concordia Exactamente Mi celular 5570 51 40 82 Y mi correo electrónico Es Luis E. Nava Arroba Viz Concordia Punto com Que se los paso bien Para Sí Ahorita que nos den los datos Y lo ponemos ahí en la página Y pues cualquier cosa Que necesiten Cualquier asesoría Pues por ahí se ponen Se ponen en contacto Con Luis ¿Vale? Este Bueno Aquí nos ha escrito Saludos Desde Desde la otra semana Desde la otra semana Desde hace un día Desde hace un día Desde hace un día Y desde hoy Hoy vamos a mandar Un saludo muy especial Porque hoy es su cumpleaños A Rina Bichita Hoy cumpleaños Ah sí Nos comentó que era su cumpleaños Sí Ah pues un fuerte abrazo Felicidades A También Bueno se hace llamar así Gix Valderrama Marlo Y A Laurita Muñoz de García También es su cumpleaños Muchas felicidades Esperamos se lo estén pasando muy bien Y nuevamente pues muchas gracias a todas las personas que se preocuparon el día de ayer Porque no No había programa en vivo Que qué pasaba Así es Que si ya nos habían despedido de los micrófonos Sí, sí, sí Que si ya nos habían corrido Pero no, no, no Nos corrió el productor por un día Por un día Dijo Se cancela El que tenga tiempo Se cancela Se cancela todo Y se despiden Y luego van a ser Ya al otro día Son los conductores principales Y saludos a Mayra Patiño Así que ella fue de la que nos escribió También de las que nos había escrito Un saludo para ella A Daniel Lee A Pablo López A María Cristina Cabrero Salcedo Leticia Ramos Miguel Ángel Ortiz Misael Sánchez A Romina Esquivel Rudolf Banconde Antonio Alcántara Rafael Castro A Beatriz Esquivel Medina Y a Rosa María Elia Así es Bueno, pues mira La verdad es que Son varias personas que nos han estado escribiendo Aquí al que tenga tienda Y pues decirles que estamos aquí al pie del cañón Y no movemos el dedo ¿No? Así es ¿Sale? Bueno, pues vamos a continuar El día de hoy con Pues bueno, con el tema que tenemos Abigail Y pues bueno El día de hoy nos va a platicar Luis Acerca de lo que es La constitución De una sociedad mercantil ¿Qué es una sociedad mercantil Luis? Sí, mira Una sociedad mercantil Es La unión De una o dos más personas ¿No? Con Fines de lucro Para un fin específico ¿No? Es Es crear una Un ente nuevo Es Nos unimos A lo mejor Cada quien aporta dinero No solo puede ser dinero Puede ser aportación en especie ¿No? Y dejamos de ser A lo mejor Este Abigail Victoria y Luis Y formamos un solo ente Así es Y entonces nuestra Nace A la vida Un nuevo ente jurídico Que es una persona moral Que sería Pues nuestro comercio mercantil ¿No? Nuestra empresa Ah, ok ¿No? Un EPEC le podemos poner Así es S-A-D-C-B Exactamente ¿Qué vamos a vender? Pues no sé Pero ya está el nombre Sí, es correcto Oye, nada más Antes de que se me olvide Quedó pendiente En el segmento anterior Para los que nos están escuchando Que les interesa La cuestión de permisos Ah, ok Sí, sí, sí Mira, bueno, rápido El permiso de uso de suelo El aviso de declaración De apertura De establecimientos mercantiles También el trámite De anuncio exterior Si es que quieres poner Anuncios Ah, sí, ese es muy importante Anuncios afuera de tu negocio ¿No? Este creo que lo puedes hacer Incluso a través del portal de internet También es en tu alcaldía Y si vas a vender Bebidas alcohólicas Que en la mayoría De las tiendas de Barotos es Esta es una licencia De funcionamiento Ese punto Entonces, a ver Esta parte de la venta De bebidas alcohólicas Créeme que sí En el diplomado Es muy, muy cuestionado Oye, ¿tiene un costo Actualmente en la Ciudad de México? Sí, sí, tiene costo Y no solo eso Hay distintos tipos De licencias de funcionamiento A ver Depende de cuál sea tu giro Porque hay para restaurantes Y hoteles, ¿no? Hay para bares y discotecas O sea, es diferente Ah, ya es dependiendo del giro Exactamente Exactamente Y no siempre son tan fáciles de obtener Porque ya requieres ya más estructura O sea, requieres tener legalmente Pues todo en orden Sí, todo en orden Sí, pero solo es Para quien vaya a vender Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas Como tal En una tienda de abarrotes También se necesita Sí, porque obviamente Por lo menos la mayoría de las tiendas Tienen venta de cerveza Cerveza Así es Bueno Ok, pues ahí está Entonces de alguna manera Pues hay que estar al pendiente De esa situación Exactamente Entonces, y bueno El último sería registrarte En el sistema de información empresarial Mexicano ¿En el CIEM? Exactamente ¿Qué beneficios tiene? Tienes acceso a una base de datos De proveedores ¿No? Y de ventas Pues la gente tanto Te puede encontrar en el sistema ¿No? Cuando buscan algún tipo de servicio Algún tipo de giro Como tú puedes acceder A otras personas Entonces es como Inscribirte en la guía Este En la sección amarilla De la Ciudad de México De la Ciudad de México ¿No? Entonces tiene muchas ventajas Porque aparte luego te invitan A participar A eventos ¿No? Este Promociones La verdad es que Capacitaciones Es correcto Sí, conviene bueno Bueno Pues ahora sí que ahí están Entonces eso sería prácticamente Lo necesario en general Para todo tipo de negocios Habrá otros más específicos Así es Y dependiendo del tipo de negocio De acuerdo al giro ¿No? Exactamente ¿Vale? Bueno Pero para eso Pues ahí está Ahí está el despacho de Luis Para que nos pueda Nos pueda apoyar Nos puedan apoyar Y ellos nos puedan ayudar Con estos trámites Bueno Entonces regresando A la parte de lo que es La constitución de una sociedad mercantil Ya nos explicabas qué es Pero ahora la pregunta es ¿Cuántas existen? Ok Mira Hay muchos tipos de sociedades mercantil ¿No? Las más, 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 más comunes Para ahorita no entrar tanto detalle De todos los tipos de experiencias Y es la que realmente Todo el mundo va a usar Es la sociedad anónima De capital ¿No? Ok Hay muchos tipos de sociedades Anónimas ¿No? Hay de responsabilidad limitada ¿No? Hay incluso que ya participan En la bolsa mexicana de valores Pero en este caso Enfoquémonos en las sociedades anónimas De capital variable Las más comunes Las SADCB Las SADCB Que son las que vas a ver ¿Por qué? Porque son muy fáciles de constituir ¿No? Las reglas son muy lineales No hay tanto rollo ¿No? Este Y pues bueno Te permite dedicarte a cualquier tipo de negocio Porque tú dentro de tu empresa Delimitas a qué te vas a dedicar Tú lo escoges Tú lo pones ¿No? Ok Entonces esa sociedad Digamos que se puede constituir Por más de dos personas O dos personas Sí Existen unas nuevas sociedades Que se crearon Hace algunos años Que son las sociedades anónimas Simplificadas Que se llaman SAS ¿No? A ver Esas pueden ser a partir de una sola persona Tienen ventajas Pero la verdad es que no funcionaron tanto Como se esperaba La SAS No Bueno tú para constituir una empresa Tienes que ir ante un notario ¿No? Así es Todo lo tienes que forzadamente formatear ante un notario Se tiene que registrar en un público Te hacen varias cosas Una SAS no Una SAS tú la puedes hacer desde internet Y puede ser desde una sola persona Ajá Mira O sea tú puedes ya tener tu persona moral De una sola persona Cosa que no puedes con ningún otro tipo de sociedad Tienen que ser por lo menos dos personas Sí, claro Por lo menos Por lo menos dos ¿No? Y obviamente tú ir a un notario Pues tienes que gastar En los gastos notariales Las SAS se crearon con la idea De ayudar a la gente Que pues a lo mejor Si no tenía Para ese gasto inicial De crear su sociedad Pues no tuviera que pagar Sí, claro Porque todo es por internet Ah, ok Bueno Pues mira Esa es una alternativa Una alternativa Que si habría que estudiar más Claro Digo No funcionaron tanto Porque eso si eres de una persona Pues a veces te conviene más Ser una persona física Con actividad empresarial O sea la verdad es que Para aquellos que tengan su negocio Y sean ellos Solo ellos La verdad es que Constituir una sociedad No es necesario A menos de que se vayan a asociar Con alguien O sean ya varias personas Exactamente Ahí es cuando entra en la sociedad Pero tú Si tú tienes tienda ¿No? Por ejemplo Y es exclusivamente tú Puedes ser una persona física Y no necesitas más Sin ningún problema Sí, era por eso que te decía Habría que estudiar más a fondo Cuál es el beneficio de esa sociedad Exactamente Porque, pues sí O sea, a final de cuentas Una sociedad es como un contrato O sea, yo les decía Antes de irnos al corte Decía Es un acta de nacimiento Es correcto De esa persona jurídica moral Es correcto Es un acta de nacimiento Pero a su vez Aquí la parte más importante Y que tiene como una persona física Tiene derechos y obligaciones Tiene derechos y obligaciones Así es Es un acta de nacimiento Pero también es un contrato Es un contrato Es correcto La alta La acta constitutiva Ay Dios santo La acta constitutiva La acta constitutiva Es un contrato Exacto Clarito ¿Vale? Sí, entonces De alguna manera El que nosotros podamos tener Ya todo establecido Y como dicen Papelito habla Firmado, ¿no? Es correcto No Perdón Y más que es un contrato Entre dos, tres, cuatro personas Finalmente Se debe de llevar a cabo Pues todos los lineamientos Todas las políticas Las reglas Finalmente también Pues para cuestión de seguridad Tanto de la empresa De todos Como de todos los involucrados ¿No? Muchas veces Aquí en el Diplomado del Pequeño Comercio La verdad es que hemos tenido casos En donde Dices Híjole Terminan hasta divorciados ¿No? Desheredados De la familia Por no llevar a cabo Este tipo de Pues de actas O de lineamientos Que finalmente deben de ir Conforme a la ley En cualquier empresa Forma Es correcto Sí, la verdad es que Te implica muchas ventajas Muchas, muchas ventajas Tener tu empresa Y efectivamente como dices Cuando tú creas Se llama acta constitutiva ¿No? Ok Y dentro de esa acta constitutiva Están lo que se llaman Tus estatutos sociales Que son las reglas del juego Así es El cómo iniciamos Cómo operamos Y hasta cómo nos diluimos Básicamente Cómo nos vamos a llamar A qué nos vamos a dedicar Y cómo vamos a funcionar Quién va a hacer qué Yo voy a hacer esto Tú vas a hacer aquello Estas son las reglas Porcentajes de utilidades Exactamente No tanto de utilidades Sino de participación Cada quien va a tener sus acciones Depende de tu participación En las acciones En lo que te corresponde Sí, claro Al final de cuentas Sí, sí tienes razón Es un porcentaje De lo que tú De acciones De lo que a ti te corresponde De la empresa Y las utilidades Son parte de la empresa Pero mira Esta parte que dice Luis De qué responsabilidades Te tocan a ti Como asociado De la empresa Está padre Porque muchas veces Ahí es cuando todos se pierden Sí, claro En donde ya finalmente La empresa empieza a tomar Un rumbo bien definido En qué actividades Me voy a dedicar Y qué otras actividades Se van a dedicar Pues mis demás socios Porque ya no está padre Cuando todos quieren hacer de todo O cuando todos quieren tomar Como la batuta del negocio Exactamente Sí, mira Tú cuando creas tu sociedad Tienes dos tipos de administración Así es Tienes lo que es el administrador único O tienes lo que es un consejo De administración Cuando a lo mejor Es un negocio familiar Y todos confiar en una sola persona Pues el administrador único Es el que hace todo Pero cuando no Y cuando quieres tener Un control balanceado De poder Entonces tu consejo De administración Va a haber un presidente Va a haber un secretario Va a haber un tesorero Va a haber consejeros O sea Cada quien va a tener Un puesto que desarrolle Para la administración De la Exactamente Y todos en santa paz Así es Pues entonces Aquí la invitación Que les hacemos nosotros Es que si en determinado momento Ya el negocio creció mucho Y se ve en la necesidad O se quiere Buscar una sociedad Con alguna otra persona Ya sea física o moral Pues todo esto se haga Ante un notario público A través de un acta constitutiva Exactamente Si te asesoras debidamente Vas con un notario Ellos van a crear tu acta La van a registrar En el registro público La van a registrar Ante Hacienda Ya va a estar Ya va a tener su RFC La empresa ¿No? Y bueno Empiezas a tener obligaciones Como tus declaraciones Mensuales de impuestos ¿No? Este Si vas a admitir extranjeros Tienes que hacer un registro De inversión extranjera Tienes que hacer varias cosas Pero la verdad es que Te da mucha certeza a ti Y te da mucha seriedad De negocio Frente al tercero No es lo mismo Que vaya a tratar No pues con Luis Enrique Navarra Voy a tratar Con un radio El maestro Luis Enrique Navarra O tratar pues con una persona moral ¿No? Te da mucha presencia También al tercero Y bueno Todo lo que conlleva Tener tu empresa Crear una página web ¿No? O sea Toda una estructura de negocio Que te va a dar Formalidad y seriedad Y va a hacer que crezca Así es Y volvemos a la parte formal De cualquier negocio Y en donde los clientes Como lo hemos venido repitiendo En numerosas ocasiones Aquí en el que tenga tienda Un cliente siempre se va a ir más Por el lado formal Que por el lado informal ¿Por qué? Porque se ve bonito Se ve presentable Se ve que le pueden dar garantía En cuestión de productos Hay una garantía Y servicios Y tanto para satisfacer Las necesidades del consumidor Como también para satisfacer Las necesidades Pues de la empresa Es correcto Pues sí La verdad es que Pues bueno Ahí queda la invitación Pues la verdad es que El tema del día de hoy Es muy amplio Tratamos de hacer un resumen Para nuestros amigos radioescuchas Porque pues bueno El día de hoy pudimos Agarrar a Luis Y traerlo al que tenga tienda Así es La verdad es que Te agradecemos Luis No al contrario Muchas gracias Pues que no sea la última vez No Siempre que quieran Con mucho gusto Aquí nos vengo a apoyar Estamos para ayudar Queremos que la gente Que nos lo firme de una vez En el papel En el acta constitucional Sí claro No porque también Pues estaba observando Por ahí Pues bueno ¿Cómo se llama? Su currículum La que tiene No pues también tiene Conocimientos en la parte De lo que es propiedad Intelectual y marcas Creo que aquí también Pues nos podría ayudar mucho Luis Y de verdad Si en algún momento Tienes un espacio Que nos puedas hacer Y puedas venir Al que tenga tienda Con muchísimo gusto Sí de hecho El derecho corporativo Es muy amplio El derecho corporativo Abarca todo lo que Tenga que ver Con tu empresa Absolutamente todo Desde tu nacimiento Tus marcas Tus patentes Tus contratos Con tus trabajadores Tus proveedores Vendedores Es muy amplio Y con mucho gusto Bueno pues agendamos La fecha Y por ahí ya les vamos Avisando a nuestros Radioescuchas Que va a estar por aquí Luis Y nuevamente ¿Cuál es tu despacho? Visconcordia Vamos a tener los datos ¿Redes sociales Luis? Redes sociales Y bueno Mi Twitter Facebook No hay El Correo electrónico Bueno si no ahorita Lo ponemos en el Facebook No te preocupes Es la premura del tiempo También voy a hacer Una pequeña mención Del diplomado Del pequeño comercio Hoy tenemos La señorita operadora Ya me está Carreando Hoy tenemos apertura En la UNIT Monterrey En el Instituto Tecnológico De Parral Y en la UTD Nayarit Bueno pues vamos A partir de las 3 de la tarde Locales en cada una de estas Vamos a iniciar curso En estas localidades En estas universidades Por si les interesa Y vamos a estar ya abriendo Constantemente A lo largo y ancho De la República Mexicana El Diplomado del Pequeño Comercio Bueno llegamos al final De este programa De este programa De la semana De la semana Programa de la semana El día de hoy Este nos despedimos Quédense con mi compañera Marisol Rebollar Que va a estar por aquí También va a tener Una super invitada Que tiene por ahí Este Que ya llegó también Que también ya llegó Y pues bueno Los dejamos con esta canción De Ricardo Montaner Que se llama Tan enamorados Que lo pidió ¿Quién? No sé quién lo pidió Alguien lo pidió Estamos complaciendo a todos Alguien lo pidió Estamos complaciendo a todo mundo Bueno pues quédense Se quedan en uneradio.mx Que tengan excelente tarde Sean felices Hasta la próxima Esto ya se acabó Pero mañana Traremos nuevos clientes A tu negocio En tu programa El que tenga tienda Hasta la próxima CDPEC presentó